Música Muy buenas tetes y lindas señoritas solvenga y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo un vídeo muy importante para aquellos que jugáis Warface y es sobre los cambios Los grandes cambios que van a llegar próximamente este mes de abril a Warface Si serán buenos o no, el tiempo lo irá, ya os aviso que a mi no me gustan Igualmente de fondo os dejaré una partidita rápida de dominación para haceros más amenas las noticias Bien, vamos a ir por partes Primero es sobre los boosters Dicen que van a bajar considerablemente los precios tanto de los boosters normales como de los VIP Pero no dicen precios específicos Lo que se han dicho desde Mycom es que harán boosters de 2 horas tanto de los normales como de los VIP En plan, si ves que no vas a aprovechar el mes entero y sobra a estar una noche o dos dándole al vicio Pues te coges el de 2 horitas Lo segundo y que supondrá un cambio mucho mayor es sobre las armas permanentes del juego Básicamente cambian el modelo de compra del juego eliminando la compra de armas permanentes Tanto de Warface Dollars como de créditos Si, si, lo habéis oído bien Elimina las permanentes Y también las temporales de 1 día Y lo cambiarán por armas temporales de 2 horas, 7 días y 30 días reduciendo su presión en 20% Eso sí, las armas que tengáis permanentes antes de la actualización las mantendréis permanentes Y obviamente también las armas y armaduras que desbloqueáis en la sección de Arsenal A mí personalmente me parece una broma que digan Os quitamos las armas permanentes y las de un día pero eh, os bajamos un 20% el precio ¿En serio? ¿Estás de broma? Pues lo triste es que no Habrá jugadores a quienes les funcione mejor este nuevo sistema y otros que no Pero en esencia lo que van a hacer es aplicarnos el modelo de juego del servidor ruso Pero bueno, finalmente también comentaros que añadirán más skins las cuales se podrán comprar con créditos Como no Y serán permanentes ¡Flipa, flipa, permanentes! En el caso, estas son la Aurora, Pandora, Black Widow, Exoskeleton, Phantom y Night Stalker Y nada, antes de despedirme y dejaros con el resto de la partida Me gustaría que me pusierais en los comentarios vuestra opinión sobre este cambio que está al caer Y nada, como siempre espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡No, no! ¡Huela! ¡Madre mía! Por un lado, por otro, me han hecho un bocata Y sin piedad ¡Eh, pero si estoy en alfa! ¡Yo no quiero estar en alfa! Quería estar por leones en bravo ¡Puma! Se comió la mina ¡Oh, qué bien! ¡Qué rica y qué hermosa! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Eh, eh! ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? ¿Qué te hemos visto? ¿Qué te hemos visto? ¿Piltrafilla? ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Se la robé! ¡Ah, el BIM! ¡Me han mangado la baja! ¡Pues sí! ¡Ah, está arriba! ¡Está arriba el compañero! Vale No va a bajar, ¿no? No, le importa un carajo ya la partida Es que, oye, ¿por qué no voy a hacerle una visita ahí? ¡Hola! ¡No, no! ¡Déjamelo, déjamelo, déjamelo! ¡No me lo han dejado! Bueno, me ha pasado ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se la han cargado a él! Bueno, da igual ¡Puño, sí que sigue habiendo gente arriba! ¡Ahí va! ¡Míralo! ¡Adiós! ¡Bien! ¡No se había encargado! ¡Ole, tú! Me ha dejado una baja para mí Eh, eh, por haber visto algo, por haber visto algo Leches que están en Bravo Mira, tengo alguien detrás, tengo alguien detrás Joder, detrás, ¿delante de dónde? ¡Uh! ¡Ni lo vi! ¡Madre mía! O sea, ¿qué, qué, qué leches ha pasado aquí? O sea, tú fast, tú, tú fast y punto No ha sido Furious, pero ha sido tú fast Vale, a ver dónde estáis ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Rica, rica, rica! ¡Hermosa! Gracias, 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 sí, sí Vámonos, que estás ahí, que estás ahí, que estás ahí ¿Dónde estáis? ¿Dónde están? ¿Os han cargado ya? ¡No! ¡Oh! ¡Dame! Sí, os habían cargado Madre mía, vaya manera de Benny, Benny, Vinci O sea, he flipado Pero bueno, con un equipo así, no había problema O sea, madre mía, lo que han hecho Yo siempre tengo que llegar, que hacer mi faena Y ya está, solventado Pero bueno, no nos quejaremos, no nos quejaremos Así que nada, chicos, espero que os haya gustado Madre mía, o sea, qué velocidad de partida O sea, no me lo imagino, o sea, no me puedo creer Pero qué cosa más rápida Pero bueno, chicos, como siempre, espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!